a esta altura ya el Torima sabe que está ganando claro, claro dentro se intercepta ahora el pase con Andrade de nuevo Castro, mano atrás, corta la acción sale el Deportivo Cari con Colorado para liquidarlo Manuma frontal, ya le tiene para aquí Hamilton Campas que entró para darle la mano ofensiva al equipo atención ganando la pelota Payares recoge Carrillo, buen balón para Payares barruco apriete y marca ahora Andrés Colorado para quedarse con la pelota el centro al área, cabezazo, gol Colorado, gol la cantaba Carlos Antonio todo el partido arriba siempre gana el equipo deportivo Cádiz anticipó el cuadro embajador rápido el equipo capitalino buscan a Quiñones cuando marcaba por dentro siempre acuñando para millo al carra al juvenil Andrés Colorado Colorado tiene 20 años buen estado de la división menor del conjunto deportivo Cádiz Tocó corto, qué buen toque para el equipo deportivo Cádiz Caicedo le va a hacer pagar de ahí o miedo viene Velasco barruco al centro viene Dinero gol del Cali último Cali Colorado de distracción dinero y después el Cali en un retoque espectacular al centro y tenga papá allí hay duelo entre Rosero y Ricardo Várquez todo queda para la salida de Colorado Colorado con Matías Cabrera, Andrés Colorado este orienta pase para John Enniso Mosquera y le das este orienta el nivel del Cali del Cali del Cali de la ciudad y le das el nivel el nivel del Cali del Cali el nivel del Cali Tiro con Colorado, Colorado encuentra y para Vecino solo para pensar, buena habitación para Angelo Rodríguez, el primer palo. Allí de cabeza gana Colorado, este es palabra Vecino, gira el argentino, traba y gana. Angelo Rodríguez la viene sacando, atento Cáceres, Angulo. ¡Ya lo acumulamos! ¡Suscríbete al canal! Colorado, se la devuelve bien Lizarazo, Colorado que la tomó de aire, qué linda acción, pelota para Rieta. Encontró bien a Colorado, se la regresa, linda jugada, Caicedo, pelota en el palo, desde atrás. Rápido que es Caicedo, lo inteligente que es aquí para apoyarse con Colorado y para atacar la posición, linda o disparo a la raíz. Mete el cuerpo para Vecino, gana Barreto, atento está Colorado, bien para Paravecino, amaga. Colorado anticipado bien por Cebolla Rodríguez, la pelota de Rentería termina reventándola, para bien Colorado con categoría. Mete el cuerpo, se hace del espacio y después mete en profundidad para Delgado, que pica, que le quiere ganar a Lucas Hernández. ¡Qué buena jugada! Destaparon a Cebolla Rodríguez, pero atento estaba Andrés Colorado, que cortó cuando lograron romper a punta de toque. El balón para Cabrera, viene Cabrera en Uruguay. LA PEDRO El balón para Cあれ Más Moí John 2, la caja, voló el arquero. Thermo se aseguró bien con Delacuzzi, después se tira el piso, completamente cansado y agotado. Y mete en la pelota para Bosquera y viene. AL CAR enabling dieguna en Uruguay Viene a la carga Andrés Agustín Balavecino Debió Balavecino en el centro Shaox puñetea y saca Ahora Andrés Colorado Recupera otra vez Quiñones Viene Colorado con la barata se gira Toca corto la barata otra vez Colorado Pero no la costeño Esta es la Vallecaucana Saliendo Baldovero Perlaza Pierde la barata recupera otra vez Colorado Recuperando sobre la mitad de la cancha Colorado 79% De entrega a duelos ganados 7 Ocasiones creadas 2 Y le sumo 12 recuperaciones El que más balones recuperó en el Cali Andrés Andrade pierde la barata Andrade Lo recupera otra vez el Deportivo Cali Ojo con 4 hombres que van por el sector derecho Va corriendo de atrás Ese Colorado Que buena noticia para el fútbol colombiano Ave María Tiene tamaño Cuauhtor con talla Mire En entradas 2 Despejes 4 Recuperaciones 9 Los mejores números en defensa del Deportivo Cali Y es su 23 Sub-23 Lo recupera la barata del conjunto americano Toca corto batarra Angel Pierda La barata recupera otra vez Colorado Abriendo para esa cabra Viene Vázquez Viene Vázquez Viene Vázquez Viene Vázquez Parola al centro Observamos la última acción En este robo de balón de Colorado Y el centro del jugador John Vázquez Le estaba esperando Jesús Arrieta Se pierde esquina Juan Camilo Levanta la pelota Juan Camilo El duro Pero ahora sí Cruz Cabezza 3, 2, 1 Vázquez Va a levantar la pelota Caicedo de Iber Barola al centro Le queda atrás Colorado El primer palo Miren desde donde sale El jugador Colorado Sin Rosero Saliendo Vázquez Para por sector derecho Para Borja Pisa El jugador Miguel Borja Se enreda con la pelota Alcanza a tocar al balón de atrás Primero Colorado John Pérez Ay Dios mío que viene John Freddy Centro Cabezazo Primero en rechazo Del futbolista Colorado Centro de Juan Camilo Centro de Juan Camilo Parece Esférico pero no pierde Cobalata al fondo Harry Vázquez Filtro y encuentra bien posesionado Alex Castro por mitad Sin embargo lo pierde Colorado es el que gana Atención que ya toca Ahora sí para Vivo viene picando Arriba Carvelo Valencia Va por el empate Para Valencia La pelota para Eber El control Y el balón recuperado De la de Colorado Vaso de rebote Rainer García La captura Ahora Colorado Hay que reventarla Mancilla de primera para Mina Insistirá Harrison Mancilla Caicedo ¿Por qué no la revientan? Vivo Colorado Caicedo Juega el Cali Va jugando El equipo verde y blanco Arrancando Va atrás Paiber Paiber Pierna Zunda Para levantarme El primero del Cali Pierna derecha Y en las últimas acciones Ha llegado por la izquierda ¿Sí fue Colorado El de la pelota? Sí, es el número 25 Correcto Ha sido muy largo Y vuelve el Cali Ojo vuelve el Cali Tiene paga De cancha Alberto Panavecino De bordo Esterro Pega el Torijano Bien La puesta Trasante contra el área Vivo Velasquez Bajo el segundo Oh Vivo Colorado Colorado Arboleda Centro pasado La deja viva Colorado